Bueno, para todos ustedes, venimos a enterrar varios entierros que tenemos aquí. Esta es la parte final en la que tenemos que venir a enterrar nuestra berenjena de destrucción. Aquí está, para todos ustedes que se acuerden, aquí adentro tiene una tripa, unas tripas aquí adentro, unas sustas podridas y huelen asquerosísimo. Venimos a enterrarlas para que termine la segunda etapa de nuestro trabajo. Después de haber sido veladas por varios días, estar invocando a los seres de la tumba que nos van a venir a ayudar a destruir a esta persona. Pues aquí está la tercera parte y vamos a terminar con esto porque esto apesta, como ustedes no tienen una idea. Tenemos aquí en el panteón un hoyito en el que vamos a venir a enterrar nuestra destrucción. Vamos a enterrarla muy bien. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a buscar que esto quede, está muy aguado esto. Y obviamente no lo voy a agarrar con la mano porque esto está muy feo. Vamos a acomodarlo muy bien. Vamos a dar unos polvos que ya tenemos aquí preparados de destrucción. Quede bien cubierto esto y vamos a acabar de rematarlo con más aceite destructor. Ahora sí, vamos a cubrir esto muy bien. Pues aquí va a quedar por siempre y para siempre. Que no se vea, que nadie se dé cuenta que aquí vinimos a enterrar algo. Aquí va a quedar por el resto del tiempo. Esta persona enterrada está, enterrada y destruida estará hasta el fin de los días, hasta el fin de la humanidad. Mierda te convertirá a tu vida. La oscuridad se tendrá este día y de noche y no serás feliz. Perderás salud, felicidad, paz, tranquilidad. Y así quedarás para el resto de tu vida. Así que, bueno, vamos a ver, aquí estamos en el panteón. En el panteón y vamos a, ya está amaneciendo, tenemos que irnos lo más rápido posible porque si no nos van a encontrar aquí. Y pues todo el mundo sabe que es penado venir a trabajar en los panteones. Pero gracias a Dios no tenemos permiso para estar aquí. Así que las panteoneras nos dan permiso de venir a enterrar estos trabajos. Y pues aquí ha quedado la segunda parte del trabajo poderoso que hicimos de la berenjena. Destrucciones totales. Y recuerda, tú también quieres acabar con tu enemigo. Llama ya al 316-285-3745. 316-285-3745. Llama ya.